Alfredo, gracias por estos minutos con Regeneración MX. ¿Cómo estás? Mi querido Enrique Legorreta, muy contento de estar platicando contigo y, por supuesto, de tu intermediación para poder platicar con tu auditorio. Siempre es un agasajo encontrarse a personas como tú, grandes comunicadores, y dispuesto a platicar contigo adelante. No, muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación, por tu tiempo. Sabemos que ahorita estás vuelto loco con el tema de platicar con la gente, con las bases, para poder ser parte de estos perfiles que buscan llegar al Congreso de la Ciudad de México el próximo año. Pero para que la gente te ubique, Alfredo, cuéntanos, ¿quién es Alfredo Méndez y qué es lo que ha hecho en este tiempo? ¿Por qué llegó Alfredo a donde está ahorita? Sí, Enrique, pues mira, antes que nada, soy un ciudadano. Yo no es que tenga ni más versiones contra los políticos tradicionales, pero sí debo decir con toda transparencia que soy un periodista y abogado con ya algunos años de experiencia en ambas materias, que ha entrado en estos líderes por una única razón, servir al pueblo de México, tratar de fortalecer este movimiento tan fuerte que desde 2018 se ha pasado la parte del poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, evidentemente que los tiempos políticos ahorita nos permiten, y mejor dicho, más que políticos electorales, nos permiten por ahora aspirar a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Iztacalco, que es el Distrito Federal 13. Y evidentemente también que la ciudadanía debe entender que no hay de parte de este servidor Alfredo Méndez Ortiz, Freddy Méndez para todos ustedes, ninguna intención de salvoconducto para ocupar un cargo como si fuera nada más esta parte vigorosa o absolutista de llegar al poder por el poder mismo. Mi intención es sumarme a una playa de excelentes colaboradores del presidente López Obrador que han entendido en este movimiento, y así hay que verlo, Enrique, como la consolidación de un movimiento, no de un partido político, y un movimiento que busca a todas luces darle vida y cohesión a los valores fundacionales de esta Cuarta Transformación. Alfredo, bien lo señalas, Alfredo, ustedes lo ven ahorita con el chaleco guinda, como es tradicionalmente toda la gente que está ahorita pues buscando ser parte de este camino de la continuación de la Cuarta Transformación en nuestro país, pero Alfredo, como bien lo dice, es un periodista que siempre ha buscado las causas y siempre ha estado al pendiente de temas sociales, pero ¿cómo es esta parte de separar el tema periodístico y también el tema de la abogacía? Porque ustedes no lo saben, pero Alfredo es muy modesto, Alfredo también tiene estudios como abogado, y pues eso también me da paso para preguntarte, ¿cómo te ha funcionado esta parte de las leyes del derecho para estar en contacto con la ciudadanía? Mira, yo le debo demasiado al periodismo, nací con una tendencia innata a la investigación, y eso me inclinó desde los 16, 17 años a trabajar primero en radio y después en la prensa escrita y en la televisión, en temas netamente periodísticos, yo estuve, por ejemplo, trabajando en Canal 11, en el área de noticias, en el año 2009, ya algunos ayeres, en el año 1999, perdóname, ya algunos ayeres, y evidentemente que eso me catapultó a dedicarme 100% al periodismo de investigación. Mi gran plataforma, mi gran puente de comunicación fue el periódico La Jornada, al que yo le agradezco pues esto, este perfil idóneo para siempre machucar lo que haya que machucar cuando haces investigaciones periodísticas, y sin ambajes, siempre acercado a un servicio a la ciudadanía para informar, para tener información pública que pudiera servirles en el día a día a las personas, y pues la propia, el propio canal de mi trabajo profesional me fue llevando también a la parte jurídica, siempre desde que yo ingresé a la jornada, quedé asignado al área UV, juzgados, tribunales, Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, te estoy hablando del año 2000, ya hace algunos ayeres, y efectivamente mi amor por el derecho empezó a nacer, pues quizás desde la preparatoria, con una clase maravillosa que tuve de un libro que leen todos los abogados que van iniciando, Introducción al Estudio del Derecho del Maestro García Maynes, y a partir de ahí nació mi inclinación para las leyes, para educarme en este mundo tan complejo de las leyes y de la interpretación jurídica, Pero fue la jornada, la jornada propiamente, como te decía Enrique, la que me amplió el panorama, la que me hizo entender que el derecho y el periodismo van imbricados, recuerdo bien mis primeras coberturas para la jornada, pues se me facilitaron demasiado, muchos compañeros le tenían animadversión a la fuente de los juzgados federales, porque había que tener un bagaje sobre constitución, sobre códigos penales, y otros compañeros leyes de la interpretación jurídica, y esta cosa es muy importante, entonces cuando llegas a darle cobertura a este tipo de información, el lenguaje, pues a veces te traiciona, ¿no? Y cierto, pues uno en su afán de ganar la nota, tiende mucho a dar informaciones sesgadas en uso de lenguajes incorrectos, que para los abogados, ahora que ya estoy de este lado también, pues nos suena a veces incómodo confundir ciertos conceptos, o ciertas atenuaciones de carácter normativo, que no son interpretadas de manera correcta. Pero bueno, así es que empecé, y evidentemente la jornada, te decía, Enrique, no solo fue una plataforma de carácter formativo, lo fue también de carácter ideológico. Yo desde que comencé a escribir en las páginas de mi querida jornada, entendí claramente los prolegómenos de un sistema económico que nos estuvo causando demasiados problemas desde que se inició el sistema neoliberal económico, ¿no? Y evidentemente que con el nacimiento de este neoliberalismo a la mexicana, porque no es lo mismo el neoliberalismo, entendido como una teoría, que el neoliberalismo a la mexicana, ¿no? Y que es eso por lo que hoy el presidente López Obrador ha fortalecido un movimiento tan sólido. Esa ideología es a base de tantas injusticias sociales que me tocó darle cobertura, de tantos problemas ocasionados por, digamos, actores políticos antidemocráticos, por valores económicos alejados del pueblo, completamente contrarios a una sociedad que requería de mayor humanismo, me fueron formando, me fueron inclinando hacia la sazón de qué es lo que este país necesitaba para cambiar. Evidentemente, mi perfil periodístico no me permitió en ese momento inclinarme a la política o dedicarme a la política, pero sí estudiar derecho, querido Enrique. Y en el estudio del derecho, pues comprendí otro valor supremo, que es el valor de las normas fundamentales y de los derechos de carácter humano o los derechos también conocidos como fundamentales. Y evidentemente, nuestra Constitución está llena de principios y de valores que le dan cobijo a estos derechos. Y cuando los fui estudiando, cuando fui entendiendo cada uno de los apotegmas y cada uno de los principios a los que me he referido, también me di cuenta que estábamos muy lejanos, pero muy lejanos de la aplicación y la implementación de esos derechos. Y todo iba, si te das cuenta, inmerso en una base del sistema político mexicano y económico que estábamos teniendo. En determinado momento, cuando yo salí de la jornada en el año 2006, que renuncio para dedicarme de una manera muy rápida en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entendí el valor del servicio a la ciudadanía, el valor de entregarte día a día para poder no solamente ir a llenar un espacio burocrático, sino entender que la sociedad requiere siempre de funcionarios preparados, entregados, evidentemente comprometidos con los valores democráticos e institucionales. De ahí pasé a la parte del litigio privado. Estuve dedicándome al litigio privado, pero por sobre todas las cosas, dedicado a asuntos de la defensa de los derechos de niñas, niñas y adolescentes y de situaciones que atentaran contra la libertad de expresión. Entonces, siempre mi inclinación ha sido social. He buscado darle siempre este pequeño ingrediente de ser o de buscar la justicia, el deber ser del abogado. Y esto me ha llevado ahora a tomar esta decisión. Ciertamente me preguntarán y se preguntarán muchos, bueno, ¿pero qué carajos hace un abogado que ha estudiado sus últimos años, que se ha preparado y un periodista connotado? ¿Qué carajos se mete a este mundo pantanoso de la política? Y te lo diría en dos palabras. Entrega social. Estoy convencido de la entrega social y estoy convencido también de que todo lo que se ha aprendido, de que todo lo que se ha adquirido en conocimientos sin valores éticos y morales, se tienen que poner al servicio a la sociedad. Justo llegando a ese punto, Alfredo, yo me gustaría saber, porque así como la gente tiene ese ya entrenamiento de informarse, de estar siempre con el tema de estar en un constante uso de redes sociales, informarse con los otros canales de comunicación que actualmente existen, a mí me gustaría saber, ¿cómo es el primer momento en el que la política se acerca a ti y tú decides subirte a este carro? Vamos a buscar esta coordinación, vamos a intentar lograr que se lleve a cabo este nuevo rumbo que está tomando la Cuarta Transformación, que es el cambio generacional, porque ya venimos de una política incluida a la izquierda, de muchos personajes que han estado bastante tiempo en los focos de escrutinio público y hoy pues estamos viendo esto de renovación de cuadros, de personajes que buscan darle continuidad a esta transformación. ¿Cómo llega esta decisión a tu puerta de querer participar en este cambio generacional en la política del país? La realidad histórica es una realidad histórica inconmensurable sobre la que estamos parados. los jóvenes de mi edad, yo tengo 46 años y me queda claro que después de haber vivido un periodo de 36 años de un despiadado neoliberalismo totalmente desencarnado, que no estuvo preocupado por los más desprotegidos y sobre todo que separó tanto a la población, porque vean que no son las cosas tan paradójicas, le han imputado a nuestro queridísimo presidente y yo creo que el mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador, el separar a México al dividirlo y yo creo que esa división la hicieron otros, esos señores del PRIAN que justamente implementaron unas políticas económicas despiadadas, perversas, pero que además la aderezaron con esquemas de corrupción que no se pueden tolerar, bueno, que ni siquiera, no es por un tema de política o de ética política, es por un tema de justicia social. todos estos valores entendidos que fui conociendo y estudiando desde el periódico La Jornada me hicieron, me grabaron en el, digamos que en el centro neurálgico de mi entendimiento, la obligación moral de poder contribuir a esto, a esta formación o a esta consolidación de la cuarta transformación. ¿Qué pasa de pronto? Que los jóvenes de diversas edades se han desentendido la política porque están hartos, porque están cansados, porque ya no creen, porque han sido escobijados y porque además, fíjate Enrique, que durante décadas vivimos la perversidad de un sistema que se olvidó de los adultos mayores, se olvidó de los discapacitados, se olvidó de los jóvenes, se olvidó de las madres solteras y más bien les estorbaban. Y entonces nosotros los periodistas no podemos ser ajenos a esas realidades, de ninguna manera podemos hacernos omisos a algo que sí criticamos en nuestros ensayos, en nuestros artículos, en nuestras notas periodísticas, en nuestros reportajes, pero que evidentemente la crítica tiene que pasar a la actividad, tiene que pasar al empuje, tiene que pasar de la docilidad y de la tranquilidad de tu espacio o de escritorio a la acción de la calle, donde puedas precisamente trabajar en iniciativas que consoliden estos sistemas de justicia, que puedan transformarse en administraciones correctas, alejadas de triunfalismos completamente ligados a las exigencias del poder económico. Y creo que esos nuevos cuadros a los que tú te refieres podrían tener cabida en muchos, no solo periodistas, abogados, sino también ingenieros, médicos, arquitectos, en fin, y en un sin número de ciudadanos que entiendan que este no es cualquier movimiento y que para que un movimiento llegue a consolidarse requiere de la mano amiga de muchos, de la mano colectiva de muchos. Entonces, es el momento histórico, es la cuarta transformación, no es un argumento meramente decorativo o de marketing político, llamarle cuarta transformación en movimiento. Se trata justamente, entendiendo la historia, de la cuarta transformación que se ha venido después de las luchas de independencia, de la reforma, de la revolución mexicana y ahora de esta lucha social. Es una gran lucha social de compromisos. Y además estoy convencido de otra cosa. La doctora Claudia Sheinbaum tiene para mí la gran capacidad de unirnos a los que, como ella, estuvimos muchos años en las aulas, preparándonos, buscando ser mejores, no solamente en la parte académica o en la parte técnica, sino sobre todo en la parte humana. Yo me identifico por sobremanera con la doctora, creo que es una mujer de una gran impronta, de una valía impresionante que está alejada de estos falsos triunfalismos políticos en donde, ya sabes, esos políticos advenerizos que llegaban para ocupar primero una senaduría, una diputación local, de ahí saltar a la senaduría. La herencia política. Sí, por supuesto, que lejos de darle una cohesión a esta cultura jurídica, cultura política ciudadana, lo que hacían era ensuciarla, era llenarla de cosas terribles que a la sociedad ya se dio cuenta. O sea, la gente donde pare se da cuenta cuando un político está hablando con la intención de asumir un cargo y después olvidarse de ellos o de alguien ciudadano que se identifica con ellos, que creció desde la calle, que vino desde abajo, que le tocó muchas veces comer una vez al día, tomuzar el transporte público, padecer los problemas de carencia de agua, los problemas de drenaje, las inundaciones, la inseguridad, en fin, todas estas cosas que nos atañen a los ciudadanos todos los días, ¿no? normativos que sean eficientes en la práctica, que se cumplan en la práctica, pues entonces son pavadas. El derecho termina y la constitución termina convirtiéndose en un simple papel que no sirve para nada. Bien lo dices, el tema de la búsqueda de ayudar a la sociedad. ¿Por qué la gente de Iztacalco debe de estar centrada en conocer tus no voy a decir propuestas porque por ley el INE nos va a venir a caer con su látigo del desprecio, pero ¿por qué Alfredo debe buscar esta la gente debe de buscar acercarse a Alfredo para conocer y que se convierta en el coordinador de la defensa de la cuarta transformación de Iztacalco? Sí, fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta porque yo quiero decirle al ciudadano Iztacalquense y habría que aclarar que el ciudadano Iztacalquense es una parte importante de la Ciudad de México y que no por ser o formar parte de una demarcación la más pequeña de las 16 que hay en la Ciudad de México deja de ser importante. Yo te digo que de cara al Iztacalquense Alfredo Méndez, Freddy Méndez, quiere que ustedes entiendan queridos vecinos que la ciudadanía es el complemento a la política y yo me asumo como un ciudadano como ustedes como cada uno de ustedes como la señora de la esquina que todos los días se levanta temprano para atender un puesto de revistas o para hacer un puesto para atender un puesto de comida o como aquel señor taxista que se levanta a las 5 de la mañana para tratar de llevar un pan a su casa y que muchas veces está afligido porque su hijo menor de edad no tiene donde estudiar o no tiene una beca o su pequeño bebé está enfermo y no hay quien lo atienda en el hospital o porque careces de agua en tu casa y a veces en 3 días no has podido ni bañarte o porque simple y sencillamente vas caminando a las 7 de la tarde y te asaltaron en la esquina y te robaron lo poco que tenías para llegar a tu casa entonces yo en el entendido de que soy un ciudadano más quiero a partir de los conocimientos que tengo que entiendan ustedes amigos y amigas de Iztacalco que lo único que yo busco que Alfredo Méndez Freddy Méndez lo único que busca es que ustedes tengan un verdadero representante en donde tenga yo que estar a donde quiera que tenga que llegar y en el lugar en el que de acuerdo a los tiempos electorales se me permita en su momento poder tener una claridad para hablar de esto pero yo quiero decirle a todos ustedes que cuentan con un co-ciudadano cuentan con un amigo cuentan con un vecino que siempre va a ver por ustedes que entiende la problemática de ustedes porque es también mi problemática porque es un lugar donde yo también vivo donde yo también sufro donde a veces para trasladarte querido Enrique de una colonia a otra contigua de la de por ejemplo de la militar en Marte para llegar al agrícola oriental donde yo vivo pues a veces te tardas una hora 45 minutos o a veces para ir de la Ramos Villán a la propia agrícola oriental te tardas 30 minutos en calles verdaderamente que son un caos vial y que esto ha venido derivado a malas administraciones que hicieron un abuso por ejemplo de los desarrollos urbanos y las viviendas habitacionales evidentemente hay cosas ahí que nos atañen como ciudadanos a todos y que pues nos ha tocado algunos a los que tenemos este don de servicio entregar horas de trabajo para que los principios básicos de una buena ciudadanía lleguen a su fin y se cumplan pero más allá de eso como te decía en las alocuciones iniciales estoy convencido estoy plenamente convencido que este país comenzó una transformación importante en el año 2018 que esa transformación de carácter social pero también de carácter económico tiene que llegar a buen puerto tiene que consolidarse en ese segundo piso al caso de referencia a la doctora Claudia y para eso necesita manos manos amigas manos que crean en el proyecto manos que estén alejadas de esos viejos vicios de esas componendas y por supuesto de ciudadanos comprometidos con los que están ahí los que todos los días nos topamos los que todos los días vemos los que saludamos en la mañana a doña Marta a don Jorge a don Ignacio y evidentemente entenderlos ir con ellos de la mano y entender que sus necesidades son nuestras necesidades es un tema de compromiso ciudadano querido Enrique pues ahí está amigos de Regeneración MX en estas charlas que estamos teniendo con las nuevas generaciones que buscan trascender en cuanto a la nueva construcción de la cuarta transformación la continuidad este segundo piso como bien lo señala la precandidata única Claudia Sheinbaum de esta cuarta transformación en el país y obviamente pues los que son de la Ciudad de México pues tenemos esta oportunidad de demostrarle que seguimos siendo una ciudad de progreso una ciudad de transformación que por muchos años ha dado el ejemplo en muchos casos y que bueno evidentemente perfiles como el de Alfredo como el de otros compañeros del movimiento pues se hacen presente y bueno es una oportunidad que tienen todos para conocer a personajes nuevos ¿no? porque muchas veces nos quejamos de esta vieja política de esta vieja política que siempre ha estado presente en el país y hoy tenemos la oportunidad de tener perfiles tan interesantes como lo es Alfredo que ustedes ya lo escucharon es una persona que es totalmente centrada en ayudar a la sociedad y sobre todo a la comunidad Alfredo pues agradecerte tu tiempo tu espacio gracias este por estar con nosotros esta en esta oportunidad pero a mí me gustaría que la gente pues conozca dónde te puede contactar dónde te puede seguir dónde se puede poner en contacto contigo para conocerte aún más a fondo y sobre todo estar en contacto contigo de cara a lo que venga en este proceso electoral rumbo al 2024 claro que sí querido Enrique tienen un teléfono que se atiende personalmente por la gente de mi equipo y por tu servidor en el cual estamos pendientes de sus comentarios de sus necesidades evidentemente también de sus deseos para que pudiéramos comunicarlos a los amigos de la Cuarta Transformación y yo estoy abriendo la conversación cotidiana el número es 55 48 33 49 54 ahí me pueden buscar pueden contactarme pueden preguntar por mí o a veces yo mismo lo atiendo y evidentemente siempre estaré al servicio de ustedes porque somos vecinos porque yo soy Alfredo Méndez Ortiz y es amor a Estacalco plenamente perfecto Alfredo te agradezco muchísimo tu tiempo y estamos en contacto y suerte en lo que venga gracias querido Enrique te mando un fuerte abrazo y siempre a tus órdenes muchas gracias Alfredo un abrazo un abrazo de regreso